Estamos con el tema de ecuaciones cuadráticas mediante el método de factorización. Primero, abrimos dos paréntesis y como tenemos x al cuadrado, ubicamos el 2x. Ahora, debemos encontrar dos números que multiplicamos nos den 6 y restábamos nos den 1. Estos números serían el 3 y el 2. 3 por 2 es 6 y 3 menos 2 es 1. El positivo se lo ubicamos al número más grande y el 2 sería negativo. Ahora simplemente igualamos a 0, las dos, x más 3 igual a 0, x menos 2 igual a 0. x sub 1 nos quedaría menos 3 y x sub 2 nos quedaría igual a 2. Y este sería mediante el método de factorización.